Es un proyecto que bajamos del Departamento Ejecutivo, lógicamente, Balneario CEUS y Balneario ACA. Son dos proyectos en conjunto, se remodelan los polígonos, se cambia la superficie de los polígonos y en base a eso también se plantea la creación de un fondo, un fondo afectado, digamos, que es el dinero que pone el futuro concesionario para la realización de la obra que le corresponde a dicho sector de costa, del CEUS y del ACA, de lo que es la vereda, de lo que es los estacionamientos, la remodelación del frente costero que le corresponde a ellos. Y bueno, eso ha dado lugar a diferentes interpretaciones y algunos a favor, otros en contra, y han solicitado un poco más de tiempo para que se trate y en base a eso hemos accedido a un paso en comisión para tratarlo en la próxima, calculo que es el 6 de diciembre. Pero bueno, es un proyecto innovador porque esto del fondo es algo nuevo, si el Estado provincial o el Estado nacional no mandan la plata para hacer el frente costero, si el Estado municipal por ahí tiene otras necesidades que satisfacer, bueno, si el propio concesionario a través de los fondos propios, del privado, puede ayudar al municipio a realizar una obra que va a embellecer todo ese sector. ¿El futuro concesionario va a tomar entonces los dos polígonos, lo que es el ex ACA y el actual CEUS? No, no, son dos concesionarios distintos, dos concesiones distintas y ambas aportarían a este fondo, exactamente. Por lo pronto, lo que tiene que ver con este verano, CEUS queda con el actual concesionario con García y ACA va a ser explotado por instituciones. Exactamente, así va a ser el sistema. A la gente del CEUS que está hoy explotándolo, se le dio una prórroga por este verano y a la gente, bueno, el ACA que estaba, digamos, sin ocupación actual va a ser explotado por creo que cinco asociaciones. Según tengo entendido, proyecto que todavía no fue bajado del Ejecutivo. Y esto lo tiene que aprobar también el Consejo Deliberante. Exactamente.